Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Que bello es estar en la comunión. El pueblo que alaba al Señor, el pueblo que con sangre ha comprado, a quien su gloria ha manifestado. Él fue a morir por mí en la cruz, pero hoy vive dentro de mí. Aquí está Jesús. Señor, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Le damos gloria al Señor. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir a Cristo Jesús, muy dentro de mi corazón. Yo sé que siempre ha estado a mi lado. Y sé que nunca me ha dejado. Lo he sentido junto a mí. Pero hoy lo siento dentro de mí, pero hoy lo siento dentro de mí. ¡Cántalo, iglesia! Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. Aquí está Jesús, derramando de su bendición, los santos en comunión, le damos gloria al Señor. ¡Gracias!